La Fuerza Roja se manifestó este jueves en contra de lo que ellos consideran una falta de acción de parte de los oficiales de la Fuerza Pública y del Tránsito para regular el transporte ilegal de personas, de Cetaxis y también de transportistas piratas. Cansados ya de la burla de los oficiales del tránsito y demás autoridades en el control del transporte ilegal. En realidad todas las autoridades no fallan, municipales, Arecep, especialmente Tránsito, en no aplicar la legislación vigente. Desde el 7 de julio del 2015 no hay porteadores ni Cetaxis en Pérez Celedón, todos son piratas. Y desde el 7 de julio están en la obligación las autoridades del tránsito de actuar y no hay manera, eso es lo que estamos pidiendo. Y nos vienen prometiendo que mañana, que otro día, que están esperando apoyo de la GAO, que en cualquier momento, y en cualquier momento ya estamos a 20 de octubre y no han actuado, 21. En horas de la tarde la protesta se centró en el Parque Central de Pérez Celedón, en donde se intentó negociar con la Policía de Tránsito y Fuerza Pública. Diferentes dispositivos, encierros e incluso dispositivos de control de porteo o esta cuestión de pirateo. Dígame alguna placa de Cetaxis que hayan bajado. No han bajado ninguna. Es que ya ahí sí yo no puedo decirle porque no tengo nada. Es que hemos ido a reunirnos con él por bien, nos tomamos fotitos para el Face, firmamos la hojita de asistencia y nos dicen más tarde, mañana, venimos con que mañana, el 7 de octubre se nos dijo mañana. Y hoy estamos como el cuento aquel de hoy nos dijo mañana así. Incluso con la llegada del director de la Policía de Tránsito de Pérez Celedón, la situación se agravó más, pues los reclamos incrementaron. Muchos que andan rotulados y no tienen ni siquiera permiso. No, ninguno tiene permiso. Pero no lo sancionan. Es que lo que pasa es que entonces nosotros los controles que se han estado haciendo, por lo menos los que se han revisado, el tema es que no andan cargados. Y los otros que andan con el tema. Y el hecho de que andan rotulados no tiene nada que ver. Es que la ley 89.55 sí hace la aclaración, pero la sanción por la parte de la ley 90.78 no hay. No hay, es que se contradicen las leyes. No fueron realizadas con penales. Vamos a ver, usted vio que los parqueos de Brasilia se cerraron, pero ellos lo abrieron el fin de semana, quitaron las cintas amarillas y todo, y estuvieron trabajando, y ya están trabajando. Ya eso fue, muy incumplimiento por parte de ellos a lo que fue el proceso, o al cierre, el cierre, ya la municipalidad es la que tiene que intervenir. Nosotros lo que hemos hecho es que hemos puesto ahí control, por ejemplo, Antier se hizo un control en la noche, estuvieron los compañeros ahí verificando y sancionando. El día de ayer, Antier en la noche, estuvieron sancionando. Pero igual, volvamos al tema, hoy en la mañana tengo un oficial, y ahora en la tarde tengo un oficial, porque es lo que tengo. Yo entiendo ese punto de vista, pero también lo que... Los taxistas exigieron hablar con Julio Duarte, jefe de la Dirección Regional Sur del Tránsito, pero tras largas horas de espera, este nunca se presentó.